Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Saludo con aprecio a los integrantes del presidium, al presidente de la mesa directiva del Senado, a mis compañeras y compañeros senadores, a los ponentes invitados que han accedido a participar en este ejercicio y al público en general que nos acompaña el día de hoy. Yo quisiera empezar celebrando primero la disposición de las distintas fuerzas políticas para ir a un ejercicio de parlamento abierto. Es, digámoslo así, la primera oportunidad que tenemos en esta legislatura y todas las fuerzas políticas se han comprometido con que el ejercicio del parlamento abierto se lleve a cabo para esta discusión, pero que sea la primera de muchas otras discusiones que tendremos que dar de cara a las mexicanas y a los mexicanos. Y el día de hoy este Senado, por estas razones, tiene una oportunidad histórica de cara al futuro. Una oportunidad que, dicho sea de paso y le doy con absoluto respeto, desaprovechó nuestra colegisladora. El ejercicio y las audiencias públicas que hizo la Cámara de Diputados y que, por supuesto, albergó discusiones muy interesantes, puntos de vista efectivos, notables sobre la problemática a discutir, pasó prácticamente desapercibida en la elaboración del dictamen. Hoy no podemos nosotros cometer ese error. El ejercicio del parlamento abierto implica escuchar, pero tratar de traducir muchas de esas opiniones en productos legislativos específicos. Y lo repito, desgraciadamente, la Cámara de Diputados nos envió un dictamen que deja prácticamente de lado muchas de las observaciones que se hicieron en aquella discusión. Esto no puede suceder en el caso del Senado. Decía hace un momento, un parlamento abierto significa escuchar, no ignorar la discusión que alberga. Un parlamento abierto tiene que recoger, traducir y materializar las demandas y las exigencias de la sociedad. Por supuesto, esto no significa que el Poder Legislativo renuncie a tener la última palabra en la aprobación de instrumentos legales. En una democracia, la correlación de fuerzas en los parlamentos cuenta. Pero un parlamento que es capaz de escuchar, de corregir y de incluir la voz de los ciudadanos en sus decisiones es un parlamento estrictamente democrático que no debe lastimar bajo ninguna circunstancia a las diferentes voces que se expresan en el mismo. Desde Movimiento Ciudadano estamos convencidos en que estas audiencias públicas servirán al propósito central de corregir, mejorar la minuta que nos ha enviado la Cámara de Diputados en materia de Guardia Nacional, atendiendo desde luego a las recomendaciones y observaciones de los especialistas que participarán en las distintas mesas temáticas, mismas que ya mencionó la senadora Ruiz Macía. Yo hago votos y desde Movimiento Ciudadano hacemos votos para que este Senado no incurra en una simulación. Nosotros esperamos que los vientos de cambio político que se pregonan realmente se materialicen en la forma de legislar en este país y se escucha y atienda lo que hoy vienen a decirnos los especialistas. Hay preocupaciones serias que deben de ser atendidas, así se recoge la temática que se ha diseñado en las mesas, uno de ellas, ya lo mencionaba el senador Emilio Álvarez y Casa, tiene que ver con la naturaleza de la propia Guardia Nacional o Guardia Civil, que quiero decir, el carácter civil que se necesita en una instancia de esta naturaleza. Como se ha dicho en otros foros, el mando de una instancia de seguridad pública en México debe ser civil o por lo menos así lo dicta la naturaleza democrática y republicana del Estado. La apuesta de largo plazo debe ser restituirle quizá a las Fuerzas Armadas sus funciones constitucionales sustantivas y no seguir exponiéndolas de manera perpetua a una guerra que iniciaron los civiles y que ellos deben solucionar. La guerra no hace la paz, lo hemos dicho insistentemente. Igualmente otra problemática que no ha sido, diría yo, mínimamente atendida en la propuesta del Ejecutivo y lo que nos ha mandado la Cámara de Diputados es el fortalecimiento de las policías e instituciones civiles de seguridad. No podemos estar discutiendo una reforma constitucional en materia de seguridad pública sin entrar al fortalecimiento de las policías. Hacerlo así es un contrasentido histórico y significa desaprovechar una oportunidad inmejorable para recuperar el camino, porque la única solución duradera al problema de la violencia y la inseguridad pasa por fortalecer a las instituciones civiles de seguridad en los tres órdenes de gobierno y subrayo en los tres órdenes de gobierno. Por ello, en estas discusiones que tendremos en esta semana se incorporarán el tema del federalismo y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es de todos un compromiso entrar en una discusión para crear policías que sirvan y aprovechar este momento de reforma constitucional para impulsar esquemas de fortalecimiento. Igualmente y por último, Movimiento Ciudadano también ha manifestado la necesidad de conocer los detalles de la implementación de esta eventual reforma. Esto significaría revisar y discutir la legislación secundaria que le daría vida eventualmente a la Guardia Nacional. La ley orgánica de la corporación, la ley del registro de detenciones, la ley de uso de la fuerza y las reformas a la ley general del sistema de seguridad pública. Un parlamento abierto también significa legislar con información. Confiamos en que estas audiencias públicas contribuyan a esclarecer estos y otros temas trascendentales de la reforma que nos ocupa. Finalmente, quisiera simplemente señalar que es nuestra convicción mencionar que un proceso de reforma constitucional es un momento de política extraordinaria. Es un momento que exige de una amplia reflexión y responsabilidad de todos los actores políticos. Actuemos en consecuencia, escuchemos a los especialistas, legislemos con evidencia, sin prisas y sin imposiciones. Hago votos para que este sea un ejercicio ejemplar de cara a las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias.